Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer aguas detox saborizadas con fruta natural, 3 recetas muy fáciles y refrescantes para desintoxicar nuestro organismo y mantenernos hidratados. Así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Yo voy a hacer estas aguas en botellitas de medio litro, pero también puedes usar una jarra más grande y duplicar los ingredientes. Así que para la primera preparación, que es la de frutos rojos, vamos a poner en la botella un cuarto de taza de frutillas bien lavadas y un cuarto de taza de arándanos también bien lavados y cortadas las frutillas en el caso de ser necesario para que puedan entrar por la boca de la botella. Esta agua es riquísima y además de hidratarnos nos aporta los antioxidantes de los arándanos y la vitamina C y la fibra de las frutillas. También le voy a poner unas ramitas de tomillo fresco que le van a realizar el sabor. Y voy a completar la botella con agua mineral. Cerramos, agitamos para liberar los nutrientes y el sabor y ya quedó lista nuestra primera receta. La segunda agua es de cítricos, entonces le voy a poner a la botella un cuarto de pomelo lavado y cortado en gajos, medio limón también cortado en gajos y media lima, todo sin semillas para que no molesten en el agua. Como los cítricos tienen cáscara dura y resistente voy a aprovechar para machucarlos un poco y que suelten todas sus propiedades y sabor. Le voy a agregar también unos trozos de jengibre y voy a completar con el agua mineral. Cerramos la botella, la agitamos bien y lista la segunda opción. La tercera receta es el agua verde. Voy a usar un cuarto de pepino al que le saqué parte de la cáscara y corté en rodajas. El pepino además de aportar su sabor bien fresco es muy bajo en calorías así que si te estás cuidando te va a venir genial. También le voy a agregar un kiwi pelado y cortado en rodajas. Y una ramita de romero fresco que va a dar un aroma y un sabor riquísimo. Completamos con el agua mineral, cerramos la botella, agitamos y listo. Y acá están las 3 aguas detox saborizadas. Como habrán visto son muy fáciles de hacer, quedan muy ricas y lo más importante son 100% naturales y muy refrescantes. Algo que no les dije es que se pueden endulzar si quieren pero para mí solas van perfectas. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! Chau!